El exministro de Agricultura, Elmer Alberto López Rodríguez, fue capturado este martes en Misco, implicado en un caso de contrabando. Además del exfuncionario, se realizaron allanamientos en Huehuetenango y Quetzaltenango, donde fueron capturados siete presuntos integrantes de una banda dedicada al trasiego de granos básicos. La estructura criminal estaría conformada por al menos 19 personas quienes trasegaban maíz, frijol y arroz procedentes de México. Yo me fui en enero del 2015 y me fui básicamente por la situación que en ese momento nadie sabía que estaba pasando. Yo no sabía que había pasado algo malo, pero sentía que en el ministerio había grandes intenciones de hacer cosas malas. Lo que yo presentía que había era mucho interés, principalmente desde la oficina de la vicepresidenta, de quedarse con todos los negocios que había en el Ministerio de Agricultura. Yo me opuse férreamente a los negocios. Cuando ya no pude, mejor me retiré. A López se le hizo saber el motivo de su detención y fue enviado a prisión provisional a la cárcel del cuartel Matamoros, en la Zona 1. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Álvaro Interiano y Estuardo Paredes, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez.